Novena a la Virgen de la Alta Gracia Queridos todos, como cada año, el día 12 de enero, damos inicio a la novena a la Santísima Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. En este año queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los privilegios de nuestra Santísima Madre que podemos contemplar en el cuadro de la Alta Gracia, privilegios que nos han sido concedidos para todos en vistas a nuestra salvación. Son verdades de fe y que el pueblo fiel las acepta sabiendo que todas ellas vienen dadas por Dios para nuestro bien espiritual. En este primer día de la novena queremos compartir con ustedes algunos de los principios fundamentales por los cuales la Santísima Virgen tiene los privilegios que le han sido concedidos tan especiales de parte de Dios nuestro Señor. En primer lugar, todas esas gracias que ella recibió se deben a su Maternidad Divina. Esa Maternidad de María es el primer principio, el principio básico y fundamental de toda nuestra fe en ella, lo que la Iglesia llama la Mariología. Es evidente que la verdad de la Maternidad Divina expresa algo muy absoluto, algo íntegro y constituye el fundamento de nuestra devoción a la Santísima Virgen. ¿Por qué hablamos de la Maternidad Divina? Porque por ella Dios concedió a la Virgen gracias especialísimas en vista a que ella sería la madre de su Hijo. Así lo encontramos nosotros en la Sagrada Escritura. La Biblia nos narra en distintos lugares cómo Jesús nació de una madre virgen, cómo María la madre de Jesús se encontraba al pie de la cruz. O sea, nos explica la Sagrada Escritura que la Santísima Virgen fue la madre de Jesús. Y Jesús, al ser el Hijo de Dios, el Verbo Encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es un ser divino. Por ser Jesucristo un ser divino, su madre fue también la madre de un ser divino. Por eso decimos que en honor a esa Maternidad Divina de la Virgen, Dios le concedió tantos beneficios. Porque ella iba a ser la madre de un ser tan especial que nos iba a traer la salvación al mundo. Por ello, Dios la adornó a ella de dones, de gracias, de regalos, para que pudiese ser digna madre de tan digno hijo. Y de allí parte toda nuestra creencia en esa madre y toda la fuerza que tiene para nosotros, los cristianos católicos, de que María es verdaderamente madre de Dios. Y si es madre de Dios, madre de Cristo, Cristo cabeza del cuerpo, que es la iglesia, es también madre nuestra. En el cuadro de la Altagracia, contemplamos a María mirando a su hijo. Verdaderamente allí se ve en ese cuadro el episodio de la natividad, el nacimiento. Se ve la madre, se ve al hijo, también se ve la figura de San José. Se la ve a la Virgen coronada, se la ve a la Virgen majestuosa, indicando con ello que es verdaderamente la madre de un gran rey, la madre del rey del niño Dios. Por esto nosotros asentimos con la iglesia y asentimos con la palabra de Dios y la proclamamos verdaderamente madre de Dios. Y en honor a su maternidad también reconocemos todos los dones que Dios le concedió a ella para que fuese digna madre de tal hijo. Cada día presentaremos al final de estas reflexiones la oración de la novena de la Virgen de la Altagracia, pidiéndole a ella en esta novena especialmente por todo nuestro pueblo dominicano, por la fe de todos los dominicanos, por la fortaleza de la Santa Madre Iglesia y por la fortaleza de todos sus pastores. Que Dios los bendiga. Oración Oh Madre de la Divina Sabiduría Y por eso Madre de Dios de Altagracia Postrado a tus plantas, este miserable hijo tuyo viene a pedirle alcances dos gracias en esta novena. La primera es una alta gracia de grande honra y gloria para los cielos y la tierra, pues lo es la exaltación de nuestra santa fe católica, la paz y concordia entre los pueblos cristianos. La segunda es la gracia justificante para este arrepentido pecador que ya aborrece los viles deleites de la culpa y propone no ofender más a la bondad infinita. Por tu mano Señora espero esta misericordia, para que después de servirte en esta vida, llegue a gozar en la otra de la divina gracia. Para que más bien pueda contar las misericordias de Dios, te pido atiendas mi necesidad y me concedas la gracia que te voy a pedir. Así Madre mía lo espero de tu piadosa liberalidad, mas si acaso no conviniese mi petición, me resigno a tu santísima voluntad. Dame paciencia para tolerar los trabajos y penas de esta vida hasta el fin. Dichoso de verte con tu Hijo Jesús en la gloria. Amén.